Hoy en Ganadería para Todos, tenemos las 7 razas de ganado con los cuernos más largos del mundo. No te pierdas este video que desde el minuto 1, conocerás más sobre estas impresionantes razas. Comencemos nuestra aventura. Y empezamos con la primer raza la cual es la Ancole Wotusi. La raza Ancole Wotusi es una raza de ganado bovino originaria de África Oriental. Es conocida por sus cuernos largos y curvos, que pueden llegar a medir hasta 2 metros de largo. Características físicas de la raza Ancole Wotusi Las vacas Ancole Wotusi son de tamaño grande, con una altura de entre 1,50 y 1,60 centímetros a la cruz. El pelaje de las vacas Ancole Wotusi es de color negro, rojo, blanco o una combinación de estos colores. La cabeza de las vacas Ancole Wotusi es grande, con unas orejas largas y pendulosas. El cuerpo de las vacas Ancole Wotusi es musculoso y bien proporcionado. Las extremidades de las vacas Ancole Wotusi son fuertes y bien desarrolladas. Los cuernos de las vacas Ancole Wotusi son un símbolo de belleza y estatus en África. Se cree que los cuernos protegen a las vacas de los depredadores y de las enfermedades. Seguimos con la segunda raza de cuernos más grandes y esa es la Longhorn. La raza Texas Longhorn es una raza de ganado bovino originaria de Texas, Estados Unidos. Es conocida por sus cuernos largos y curvos, que al igual que el anterior bovino pueden llegar a medir hasta 2 metros de largo. Características físicas de la raza Longhorn Tamaño y conformación Las vacas Texas Longhorn son de tamaño mediano, con una altura de entre 1,30 y 1,40 centímetros a la cruz. El pelaje de las vacas Texas Longhorn es de color marrón, negro, rojo o una combinación de estos colores. La cabeza de las vacas Texas Longhorn es grande, con unas orejas largas y pendulosas. El cuerpo de las vacas Texas Longhorn es musculoso y bien proporcionado. Las extremidades de las vacas Texas Longhorn son fuertes y bien desarrolladas. La raza Texas Longhorn es una raza de ganado bovino única y fascinante. Son vacas hermosas y productivas, que son una valiosa adición a cualquier granja. Ventajas de la raza Longhorn Producción de carne y leche Resistencia a las enfermedades Adaptabilidad a diferentes climas Docilidad y sociabilidad Y continuamos con la tercera raza cuernuda y esa es la Holland Cattle. La raza Texas Holland Cattle es una raza de ganado bovino originaria de Texas, Estados Unidos. Es una raza híbrida que combina las características de las vacas Holland Cattle de Escocia con las de las vacas Texas Longhorn. Características físicas de la raza Holland Cattle Las vacas Holland Cattle son de tamaño mediano, con una altura de entre 1,30 y 1,40 centímetros a la cruz. Los cuernos de las vacas Holland Cattle pueden crecer hasta 3 metros de largo. El pelaje de las vacas Holland Cattle es de color marrón, negro, rojo o una combinación de estos colores. La cabeza de las vacas Holland Cattle es grande, con unas orejas largas y pendulosas. El cuerpo de las vacas Texas Holland Cattle es musculoso y bien proporcionado. Las extremidades de las vacas Texas Holland Cattle son fuertes y bien desarrolladas. La raza Holland Cattle es una raza de ganado bovino única y fascinante. Son vacas hermosas y productivas, que son una valiosa adición a cualquier granja. Los cuernos de las vacas Holland Cattle se utilizan en la elaboración de objetos decorativos y utilitarios. Las vacas Texas Holland Cattle son una raza popular para la recreación histórica. Antes de continuar con la cuarta raza cornuda déjame decirte que si quieres saber más de este tema pulsa el enlace que está en la descripción, suscríbete y dale like para que lleguemos a más personas. Continuamos con la cuarta raza cornuda y esa es la buey Murnau-Berdenfels. El buey Murnau-Berdenfels se originó en la región de Baviera, en Alemania. Se cree que es una raza que se desarrolló a partir de vacas locales que fueron cruzadas con vacas de origen italiano y suizo. Los bueyes Murnau-Berdenfels fueron criados durante siglos en las montañas de Baviera. Fueron utilizados para la producción de carne y leche, así como para el trabajo en el campo. Características físicas Los bueyes Murnau-Berdenfels son de tamaño mediano, con una altura de entre 1,30 y 1,40 centímetros a la cruz. Los bueyes Murnau-Berdenfels son conocidos por sus cuernos largos y curvos, que pueden llegar a medir hasta 2 metros de largo. El pelaje de los bueyes Murnau-Berdenfels es de color marrón rojizo, con una capa interna de pelo blanco. La cabeza de los bueyes Murnau-Berdenfels es grande, con unas orejas largas y pendulosas. El cuerpo de los bueyes Murnau-Berdenfels es musculoso y bien proporcionado. Las extremidades de los bueyes Murnau-Berdenfels son fuertes y bien desarrolladas. El buey Murnau-Berdenfels es una raza de ganado bovino única y fascinante. Seguimos con la quinta raza cornuda, la cual es la africander. La raza africander se originó en Sudáfrica. Se cree que es una raza que se desarrolló a partir de vacas locales que fueron cruzadas con vacas de origen europeo. Los africander fueron criados durante siglos en las zonas áridas del sur de África. Fueron utilizados para la producción de carne y leche, así como para el trabajo en el campo. Características físicas de raza africander Los africander son de tamaño mediano, con una altura de entre 1,20 y 1,30 centímetros a la cruz. Los africander son conocidos por sus cuernos largos y curvos, que pueden llegar a medir hasta 2 metros de largo. El pelaje de los africander es de color rojo, negro o una combinación de estos colores. La cabeza de los africander es grande, con unas orejas largas y pendulosas. El cuerpo de los africander es musculoso y bien proporcionado. Las extremidades de los africander son fuertes y bien desarrolladas. Los cuernos de los africander son un símbolo de belleza y estatus en Sudáfrica. Se cree que los cuernos protegen a los africander de los depredadores y de las enfermedades. Ahora pasamos con la sexta raza cornuda, la cual es la sayagueza. La raza sayagueza se originó en la comarca de Sayago, en la provincia de Zamora, España. Se cree que es una raza que se desarrolló a partir de vacas locales que fueron cruzadas con vacas de origen portugués. Los sayagueces fueron criados durante siglos en las zonas montañosas de Sayago. Fueron utilizados para la producción de carne y leche, así como para el trabajo en el campo. Características físicas de las razas sayagueces. Los sayagueces son de tamaño mediano, con una altura de entre 1,20 y 1,40 centímetros a la cruz. Los sayagueces son conocidos por sus cuernos largos y curvos, que pueden llegar a medir hasta 2 metros de largo. El pelaje de los sayagueces es de color negro, aunque también pueden tener manchas blancas en el pecho y en las patas. La cabeza de los sayagueces es grande, con unas orejas largas y pendulosas. El cuerpo de los sayagueces es musculoso y bien proporcionado. Las extremidades de los sayagueces son fuertes y bien desarrolladas. Ventajas de la raza sayagueza. Producción de carne y leche. Resistencia a las enfermedades. Adaptabilidad a diferentes climas. Docilidad y sociabilidad. Los cuernos de los sayagueces se utilizan en la elaboración de objetos decorativos y utilitarios. Ahora vamos con la última raza que nos queda por conocer y esa es el búfalo africano. El búfalo africano es una especie nativa de África. Se cree que se originó en África Oriental hace unos 2 millones de años. Los búfalos africanos fueron domesticados por los humanos hace unos 5.000 años. Es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia bovidae. Es una de las dos especies de búfalos que existen, junto con el búfalo asiático. Los búfalos africanos son animales grandes, con una altura de entre 1,40 y 1,80 centímetros a la cruz. Los búfalos africanos son conocidos por sus cuernos largos y curvos, que pueden llegar a medir hasta 2 metros de largo. El pelaje de los búfalos africanos es de color marrón o negro, con manchas blancas en el pecho y en las patas. La cabeza de los búfalos africanos es grande, con unas orejas largas y puntiagudas. El cuerpo de los búfalos africanos es musculoso y bien proporcionado. Las extremidades de los búfalos africanos son fuertes y bien desarrolladas. En cuanto a los cuernos largos, es importante mencionar que los búfalos africanos machos tienen cuernos más largos que las hembras. Los cuernos de los búfalos africanos están formados por una capa externa de queratina y una capa interna de hueso. Los cuernos crecen a lo largo de la vida del animal. Estas 7 razas de ganado con los cuernos más largos del mundo no solo son imponentes en tamaño, sino que también tienen un impacto cultural y práctico significativo. Si este video te ha fascinado tanto como a mí, no olvides darle like, suscribirte para más contenido relacionado con la ganadería y dejarnos tus comentarios.